El candidato del PAN a la presidencia municipal de Ciudad Fernández, Marco Antonio Hernández Ávila, habló de su campaña en busca del regreso a la Alcaldía, así mismo mencionó de las colonias que han visitado buscando el voto. A decirte que aparte de ser el candidato por mi partido, por el Partido Acción Nacional, también es cierto que mis amigos, los maestros, han sido muy generosos con mi persona y me invitaron también, también voy como candidato del Partido Nueva Alianza. En la otra pregunta de cómo vamos con la campaña, pues quiero decir ahí que afortunadamente vamos a ir. Nos ha ido muy bien, el día sábado tuvimos un evento masivo allí en el CETIS, donde invitamos a todos los colonos de lo que es El Alto, Jardines del Alto, El Altillo, Casa Blanca y hubo mucha respuesta el día de escuchar el mensaje del candidato a la presidencia municipal. Posteriormente el día domingo estuvimos en Llanitos, allí en las cinco esquinas, también fue un día de fiesta, nos acompañó mucha gente, muchos habitantes de Santa María y de Llanitos, ahí de Bertimex. Y el día lunes estuvimos en el barrio de Guadalupe, donde mis amigos, los maestros, nos invitaron a una reunión por parte de lo que es el Partido Nueva Alianza. ¡Gracias!